Sentados al cordón de la vereda, bajo las sombras de algún árbol bonacho Vimos pasar dos gritos carnavales, careta viva de un pueblo con dolor Primero fue Millico y sus muchachos, mochilo con su larga inspiración El pobre río rodea los tablados y el chirimino entona la canción El pobre río rodea los tablados y el chirimino entona la canción Y Dios febrero de ciertas músicas, simple remero de la felicidad Dos sensibleros, poetas, morilleros, le dan la flor al barrio que se va Un pueblo divino, un rudo sabanero, digno contigo, préstame corazón Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre jimenea, de Cádiz ya canto Quiero el secreto del hombre jimenea, de Cádiz ya canto ¡Cádiz ya canto! Pobre, 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 oh, 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 oh Ahora sí a buscar, él se ha escapado, juegas demostrado el animal A mí me escucharán Cuando se calme el mar Siempre que el viento no sube, que lleve la cumbre Márquenselo igual, así tal vez verás Me llevo en mi canto Siento risas dando sueños, caminos eternos, toda una vera Siento que cae un tanto, se entremece un corazón Si pierdes el encanto, tu albandez es relación Es tiempo de entender que no es momento de saber Equivocados nunca se de cual vendió un querer Márquenselo igual, así tal vez verás